song of the decade es la segunda misión del programa great southern beach en esta batalla las bandas tendrán que competir una contra una para hacer un performance con la misma década quien gane su batalla primero podrá avanzar a la siguiente ronda automáticamente . ¡A la voz y puedo! ¡It's just a light of sight to the love It's shining through the light It's time to wish out we Wake is ever ready Always awake I'll be fine Oh 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 deux And nieve dates Few No one私 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.